entonces estamos esperando las aguas tres días que no llegan bueno pues le hacemos un llamado a la mosca para que nos mande el agua porque estamos secos no viene hoy nos ha llenado aquí pero no hay agua no hay agua tres días tiene el agua aquí ya que no viene algo que nos mande el agua porque si en el agua no se puede vivir porque el agua se necesita no hay que mandar el agua para acá para que sin agua no puedo vivir que tiene agua todo el tiempo todo el tiempo todos los días que tiene agua porque si no hay agua que tú vas a bañarse cocinando hacer esto lavando lo que tiene agua para vivir ya tres días bueno yo le exhorto a todas estas personas también que se pongan a decirles que manden el agua que es muy deficiente así es cierto sí tenemos los días en agua ahora boca que se preocupe por montar las aguas que está que no es un orgullo muy bien gracias no hay agua desde bien ya los dinastos se han ido todos y estamos buscando agua y anoche me bañe yo a la a la una de la noche que estaba llegando una gotita no tengo todo vacío y y